Mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Flavia y Manu son parte de la asociación, de la cooperadora del Jardín 901, y en este caso están aquí en la radio porque están promoviendo la campaña Doná un pedacito de juego, que con tu ayuda vamos a crear sonrisas, crearemos sonrisas. Así que bueno, las saludo a ambas, buen día chicas, gracias por aceptar la propuesta y por venir aquí a la radio, y bueno, las escuchamos, ¿qué es lo que tienen entonces para proponer a la comunidad? Bueno, primero gracias a ustedes por invitarnos, para que nos ayuden a difundir esta campaña. Bueno, la campaña principalmente se trata de comprar un juego, que es un mangrullo para el Jardín 901, para que los chicos usen en el patio, en el recreo. Esta iniciativa surgió, bueno, este año, cuando quisimos empezar a trabajar desde la cooperadora, después de dos años de que esté todo parado por la pandemia, los juegos que estaban en el jardín están deteriorados, no se pueden usar, necesitaban mucho mantenimiento, bueno, esos juegos ya no se pueden recuperar, así que decidimos armar esta campaña para comprar un juego nuevo, que pueda perdurar en el tiempo, así que elegimos un mangrullo, que es de la marca Crucijuegos, no sé si conocen la marca, en todas las plazas, un mangrullo es... Claro, porque, perdóname que te interrumpa, claro, cuando estamos hablando de juego, no hablamos de un juego de mesa, sino estamos hablando de un juego grande. Claro, sí, como los que están en la plaza, con toboganes, para que los chicos se puedan subir, exacto. El tatetí ese de plástico. Son juegos grandes, juegos grandes de exterior. En el taller está la foto, es el que queremos comprar. Es el mangrullo específico, sería ese juego. Tiene dos toboganes, una trepadora chiquita, una escalerita, un tubo en el medio y un tatetí. Sí, completo. Sí, súper completo. Además que en el jardín no se pueden poner diferentes sombritas, no puede haber... Me sale columpios, estoy mirando mucho dibujito de hamacas. Sí, no pueden tener hamacas, entonces los modelos en los que nos teníamos que mover son más reducidos, tiene que tener cierta altura para que la señorita, si un nene está ahí arriba, lo pueda atajar. Así que bueno, con el ok de las señoritas del jardín les pareció que era bueno, que era seguro. Está dentro del alcance que con la ayuda de la sociedad podemos llegar a juntar. Así que bueno, decidimos por este modelo que está bueno, es lindo, es seguro. Qué bueno que destaque es esto de que no fue elegido al azar. A ver cuál es el que me gusta más ese. No sé, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Totalmente. ¿Tenemos idea más o menos de cuánto es que vale el juego, cuánto es que se necesita? Tenemos la idea hasta el mes pasado. Claro, sí, hasta ayer. Sí, claro. La campaña se basa en vender, por llamarlo de alguna manera, que no es vender, sino tratar de que nos donen. Para darle una forma física nosotros lo llamamos cuadrados. 800 cuadrados, que sale 500 pesos cada cuadrado. Eso suma un total de 400 mil pesos. Nosotros necesitamos que nos donen 800 cuadrados. La suma del juego aproximado es de 400 mil pesos. Ronda. Estimamos al día de hoy. Por eso estamos con la campaña full, porque no queremos que pase el tiempo, que siga aumentando el precio del juego. Y bueno, necesitamos una seña del 70% para que nos congelen el precio. Justo veníamos hablando con Flavia que tenemos la ilusión de que en 15 días, si todo sale bien, y venimos con el ritmo de donaciones, como hasta ahora, lleguemos. Que es, por el momento, el objetivo principal, llegar al 70% para poder congelar el precio. Y bueno, después vamos viendo. Entonces, la idea son 800 cuadrados, cada uno puede donar la cantidad que quiere, y cada uno tiene el valor de 500 pesos. Y eso le vamos a aclarar, que la donación es libre. Nosotros no pedimos que sean 500 pesos. Claro, podés donar medio cuadrado. Exactamente. Y también se pueden donar más, la cantidad de cuadrados que quieras. La verdad que hasta ahora tuvimos una respuesta súper positiva, tanto de las familias del jardín, como de mamás, de exalumnos, de todo. Sí, bueno, al momento que nosotros decidimos largar esta campaña, también contábamos con eso. Sabemos que el Jardín 901 es una institución súper querida, acá, de Navarro, que ha marcado a mucha gente, que muchas familias están vinculadas con el jardín. Ya sea porque tienen hijos que son exalumnos, las mismas personas, los adultos, nosotras somos exalumnas, los adultos ya somos exalumnos del jardín, muchas familias, bueno, con chicos en el jardín. Los abuelos, los abuelos son muy generosos. Sí, ha destacado la tarea de los abuelos de las familias. Sí. Así que, bueno, al momento de largar esta campaña sabíamos que íbamos a contar con el apoyo, o contar con el apoyo de, confiábamos en eso, con el apoyo no solo de las familias del jardín. El jardín hoy en día tiene una matrícula de 238 chicos, o sea que no íbamos a poder solamente con eso. Por más que muchas familias doren más, dos o tres cuadras, tampoco llegaban. Necesitamos la ayuda de la comunidad toda la semana. Exactamente. Bien. ¿Cuáles son los medios de donación? ¿Cómo es que yo puedo acercarles el dinero? Nosotras vamos a estar en el jardín en el mes de junio, a la entrada, a la salida, el horario de entrada y salida de los nenes. Igual cualquier persona que quiera pasar por el jardín, ahí las señoritas tienen bonos para darles, así que no les vamos a decir que toquen timbre y entren a cualquier horario, pero siempre en el jardín van a encontrar una respuesta. Y si no, tenemos también el flyer donde están nuestros números de teléfono para comunicarse con nosotras y arreglamos, y si no, redes sociales, así que... Y el otro canal es por transferencia bancaria. También. Que, bueno, esa fue la que más recaudamos. Hoy en día es la forma más ágil, creo, donde está la cuenta bancaria del jardín. En realidad es de la asociación cooperadora. Nosotros en el flyer está el número de CBU, también el alias. Ahí nos pueden hacer la transferencia y nos mandan el comprobante a los números que están ahí. Igualmente a nosotros nos aparece, la estamos controlando todo el tiempo. Esa es la forma más ágil. Pero, bueno, obviamente hay quienes todavía no se manejan con ese formato y si quieren hacerlo en efectivo, obviamente que también se puede hacer. Sería un pasito más que sería contactar a alguna de nosotras por los teléfonos que están en el flyer también. O bueno, como dijo Flavia, acercándose al jardín. Acá leo el flyer que está muy bien hecho. Que dice alias. Gracias. No, por favor, dice alias, está muy completo. Y además seleccionaron justamente la imagen del juego para tener una idea. Vía.techo.musica es el alias. El titular es la asociación cooperadora del Jardín 901. También dan el CBU, el CUIT. ¿Me permiten decir sus celulares? Sí. El número de Flavia es 2215-5881-19. El de Guille Bruno es el 2227-515384. Y el de Maru es el 2227-45883. Nosotros lo hemos publicado, el flyer, en nuestras redes sociales. Así que si vos estás escuchando de esto y querés volver a retirar algún tipo de dato, podés tantearlo en las redes que ya está publicado. Chicas, tenemos... Me estaban comentando esto de que obviamente la idea es cancelar el precio lo cuanto antes. ¿Pero hay alguna fecha límite o es, bueno, cuando lleguemos, lleguemos? ¿Cómo es? Nos gustaría llegar pronto. La idea es lo antes posible por el precio. Exactamente. No hay fecha límite. Pero no queremos extendernos tampoco a diciembre del 2024. Tal cual. Queremos que los nenes que están ahora y los que están en las últimas salitas también tengan la oportunidad de usarlo. Así que estamos tratando de movernos y de hacer todo lo antes posible para poder cancelar ese monto. Claro, porque tampoco es que una vez que cancelamos se va a un proceso de fabricación. La fábrica está en Rosario, o sea que hasta que nos envíen el juego. El traslado. Hasta que lo puedan armar. Va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Por eso estamos ansiosas. Y te cuento que los chicos también, porque ya saben ellos que estamos atrás del tobogán. Así que todos los días nos preguntan, mamá, hoy va a estar el tobogán en el jardín. No, todavía no. Falta tiempo, pero se va a lograr. Sí, se va a lograr. Se va a lograr. Tenemos confianza, sí, sí, sí. Y en cuanto, de forma más genérica, el trabajo de la cooperadora, ¿cómo viene? Bien. Somos, bueno, todas mamás. Sí. Son todas mamás que, bueno, la primera campaña que hicimos fue esta. Es esto, sí, sí, sí. Como te comentaba. Lo que pasa es que con todo el tema de la pandemia y eso, estábamos un poco, nosotros nos eligieron hace, hoy se cumple un año. Felicitaciones. Así que, ay, gracias. A mi aniversario. Así que, más que nada, nos hemos puesto en esto y, bueno, y una vez que logremos esto, ya vamos a ir por otras cosas, pero estamos bien enfocadas en este camino. Así que, venimos bien, venimos bien. Yo creo que es una buena gestión la que estamos haciendo. No quiero, pero me parece que vamos bien. No, queremos agradecer, sobre todo, a los directivos y a las docentes del jardín que nos apoyan en cada una de nuestras decisiones, que las volvemos locas y siempre están trabajando con nosotros, codo a codo, ayudándonos en todo. Ya sea, bueno, Natalia, Roxana, todas las docentes, que, bueno, no solo le confiamos a nuestros hijos, sino que nos sentimos muy cómodos trabajando con ellas y nos apoyan muchísimo. De hecho, el viernes, que fue el festival, junto con la Escuela 1 del Jardín, estuvimos vendiendo, bueno, colaboración. Todo es para el mangrullo. Bueno, nos fue muy bien también ahí. Nos ayudó mucha gente con premios. Y las familias del jardín. Familias del jardín, algunos locales también. Así que, la verdad que muy agradecidas. Nos fue muy bien. Pero, bueno, falta. Hay que seguir. Hay que seguir. Un mensajito, si me permiten, que llega acá la radio y dice, Me sumo a la colaboración y felicitaciones. Hacer feliz a un niño es lo más hermoso que existe. Vamos, que todo se puede. Quien escribe es Coco Castellari. Uy, muchas gracias. No tengo duda de que todo se puede, chicas. Así que, bueno, felicitaciones primero por la iniciativa. Por promover, obviamente, la compra del juego, del equipo. Y, bueno, desde acá de la radio, entonces, nos comprometemos al menos a seguir compartiendo el flyer. Así que gana difusión. Por favor, bárbaro. Y recalcamos esto de que, si bien el cuadrado es simbólico, la idea es comprar 800, si cada uno tiene un valor de 500 pesos, todo es más que bienvenido. Medio cuadrado, lo que puedas, 25 cuadrados es todo más que bienvenido. Exacto. Tal cual. Queremos aprovechar para agradecer a toda la gente que ya donó, que es muchísima, como comentábamos, gente que no es, hoy en día, familia del jardín, que nos sorprendieron mucho los mensajes que recibíamos en nuestros celulares, son los que se envía el comprobante de transferencia. Cuando nosotros agradecíamos por su colaboración, los mensajes que nos devolvían eran, gracias a ustedes, gracias por comprometerse con el jardín, gracias por tratar de hacer felices a los niños. Así que, nada, eso la verdad que nos emociona muchísimo y, nada, nos da fuerza para seguir trabajando y poniéndole garra y seguir para adelante. Exactamente. Bueno, chicas, muchísimas gracias y estamos al tanto de las novedades, no hay dudas de que cuanto menos lo pensemos, se va a alcanzar el objetivo. Esperemos que sea así. La próxima venimos y les contamos que ya está ahí, que ya está instalado. Eso, esas son las noticias que queremos recibir. Ahí está. Muy bien, repetimos los números de teléfono. El de Flavia es el 2215-58-8119, el de Guille es el 2227-5153-84 y el de Maru es el 2227-4588-83. Podés hacer una transferencia bancaria o bien acercarte al jardincito para poder hacer la donación. Estamos hablando del Jardín 901, así que todo es más que bienvenido. Bueno, Flavia, Maru, mil gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Las chicas de la Asociación de la Cooperadora del Jardín 901 están promoviendo la campaña Doná un pedacito de juego, que con la misma crearemos sonrisas. Esperemos que se alcance el objetivo, entonces. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. Con la experiencia.